¡Dale! ¡Para todas las huallanquinas! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora ya no hay remedio, grata falsa mujer! ¡Mujer huallanquina, que mal había sido! ¡Para todas las huallanquinas! ¡Ahora ya no hay formato con mis besos! ¡Anda chica pretechosa, sin conciencia! ¡¿Cómo has mal hallado formato con mis besos?! Salud, compadre, salud ¡Qué bonito! ¡Así está Itakura!